6 a 18, máximas que alcanzan de 28 a 30 grados. Y ahorita andábamos así como que, ay, bueno, pues en la mañana me llevo el suétercito, algún abrigo ligero, pero no, señora. La próxima semana se me prepara hasta con bufanda porque van a estar las temperaturas en 6 grados, en 8 grados. La sensación térmica puede ser de 4 grados. Esta semana la estabilidad está presente. Aún podemos estar un poquito más ligeritos. La probabilidad de lluvia bien bajita en 10%. Y si me dice, yo no me voy a parar del sillón. Estás loca, no quiero ver, no abrirte la ventana. Aquí le tenemos las imágenes para que usted no haga nada. Solamente observe cómo está la sultana del norte, el cerro de la silla, porque tenemos una cámara que está en el cerro del mirador y esto nos pone sexy y guapa y muy optimista. Y este mensaje también va para los chicos porque ya me decían, y los hombres, ustedes también. Aprendes este baile que dice así. ¡Ay, te me está cayendo el evento! ¡Ese es ala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!